A pocos días del inicio de la Liga Profesional de Fútbol Femenina en Colombia, Carmen Amparo y Viviana, quienes representan a las 500 jugadoras, 100 árbitras y una directora técnica que participarán en el torneo, esperan que se les brinden todas las garantías. Actualmente se juega el Mundial de Fútbol Femenino, invisibilizado por los medios de comunicación. En el ámbito internacional, un solo jugador gana casi el doble que 1.963 jugadoras de las siete ligas del mundo, según la ONU. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, ACORFUTPRO, le solicitó a Di Mayor que cumpla el pacto por la transparencia y la protección de las mujeres en el deporte. Yo pienso que fue un paso que se dio un gran paso al nivel desde la primera versión y me emocioné mucho y lo vi pues como grande. Pero esa bola de hielo, en vez de irse masificando grande, se ha ido empequeñeciendo. Entonces, no sé si realmente por falta de apoyo de la federación o las mismas jugadoras o los clubes, no vieron la seriedad del tema con el fútbol femenino. Cuando vino la segunda versión, se vio el corte y ahora la tercera versión más reducida. La condición de la futbolista colombiana es muy regular por el mismo trato que nos dan, porque no hay apoyo, porque todos si conseguimos algo es por nuestro, más que todo es por nuestro mérito, por lo que nosotros le metemos, como se dice, berraquera, como nosotras le decimos, le metemos teta al asunto. Entonces, surge más porque nosotras amamos y somos apasionadas por lo que hacemos. Entonces, por eso es que conseguimos tantos logros y tantas cosas importantes, porque siempre vamos más allá. Yo pienso que lo único ahorita que es un déficit, me imagino yo que son como el tiempo en que la liga se desarrolla. O sea, como podemos ver, la liga masculina tiene sus dos torneos, tanto en la A, en la B y lógicamente también tienen los dos semestres. Lo único que desearíamos fuera todo el año. Y en la parte monetaria, pues también nos están pagando igual que los árbitros de la B. Cuando la final de Santa Fe, llenar un estadio como el Campín, dije yo no, esto se fue en popa. Pero vuelvo y veo jugando Huila. Todo lo que hizo Huila, un proceso muy bonito, muy elegante. Y ahora está plana la situación. Donde en vez de seguir dando apoyo ahora, este torneo va a ser de tres meses. Ni tres meses. Es como un cumplimiento allí. Vea, quería un fútbol femenino, ahí lo tiene. ¡Gracias!